Mi nombre es Denise Gilbo, estaba manejando una calle principal y había otro carro saliendo de un shopping center y no paró en el stop sign. A mí me recomendó usted, mi papá, parece que él estaba haciendo research online y vio que ustedes tenían buenos reviews. Inmediatamente cuando me contacté con ustedes, todo fue bien rápido. Tuve una cortada en mi cabeza y también tuve dolores de espalda. Me hicieron mucha terapia en la espalda, en lo que es la parte cervical y la parte media de la espalda también. El carro fue pedido al total. El apoyo que recibí fue que fueron muy rápidos con comunicarse con el otro seguro. Recibí el cheque para comprarme un carro nuevo en menos de dos semanas. Entonces no estuve mucho tiempo sin carro y pude resolver el problema inmediatamente. Yo esperaba menos. Yo no sabía que iba a recibir la compensación que recibí. Honestamente no pensaba nunca que iba a recibir esa cantidad de dinero. La oficina me cogió el beneficio máximo. Los planes que tengo es para empezar un fund para mi hijo, para mandarlo para el colegio. Yo tengo un salón de belleza, entonces quiero ponerle dinero al salón de belleza para remodelarlo. Yo le voy a decir que vale la pena, porque si uno lo hace por su propia cuenta, nunca te vas a coger el dinero que el abogado te puede coger y te estás quitando un dolor de cabeza encima. Te vas a ganar tú más la tranquilidad de paz y también sabiendo que tú vas a coger el beneficio máximo posiblemente que el abogado te pueda coger en vez de uno haciéndolo por ello mismo.